Es que me da puto asco, tío, me da mucho asco eso Y hay gente que se lo disfruta a muerte, eh Pero a mí me da mucho asco Yo veo gente disfrutándolo, en plan Metiendo toda la cara en medio, digo Es que no es lo mío, eh No es lo mío, no Que por cierto, poco se habla Escúchame Que tenemos más de la mitad del mapa ya hecho, eh Que una vez que tengamos esto... O sea, hoy creo que no vamos a hacer... Hoy creo que no vamos a hacer principales Porque vamos a terminar el mapa Que una vez que terminemos esto, terminemos esto y terminemos esto Vamos a poder hacer los difíciles ¿Sabes? Y creo que aquí no vamos a poder entrar Creo Pero tampoco importa mucho Es que no vamos a hacer Nieto ¿Qué pasó? Yo te hice Yo te hice Mucho сдando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos directos a tierra! ¡Venos vela! ¡Sargamos del viento! ¡Tirad con todas las fuerzas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Derribemos esas torres! ¡Fuego! 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 ¡Está bien! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Abrazadores de piratas! ¡Va a sentir el barco, Kingway! ¡Fuego! ¡Ataquemosle ahí! ¡Se irá! ¡Fuego! 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 ¡A la izquierda más débil, Capitán! ¡Mirad la gabia! ¡Mirad la mayor! ¡Mira, Capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Las 10 puños de escoba! ¡Despegando a los esmeras! ¡Ey! ¡Calma, eh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la izquierda más débil! ¡Fuego! ¡A la izquierda más débil! ¡Fuego! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A morirte! ¡Se hunde! ¡Fuego! 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 A lo mejor tienes un hongo muy sociable, ¿vale? ¡Fuego! 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 Nos han colgado, mira Amomir Ya, pero es que nos estamos acercando a... al punto de la ola máxima del calor Todavía no hemos llegado, eh O sea, recordemos que todavía no hemos llegado ni siquiera a agosto No hemos llegado ni a agosto O sea Bueno, y las sandías es el menor de los problemas ahora mismo, eh Y lo que no sea húmedo pero se guarden zonas húmedas A menos que lo guardes en un sitio bien refrigerado y demás Estoy esperando porque a lo mejor llueve Y si llueve, al menos en el proceso estará un poquito más frequito, ¿sabes? Que llueva, que llueva Que llueva Eh, por cierto En este juego En este juego salen, rollo Estadísticas o algo O sea En el momento En el momento en el que tienes Más actividades secundarias Más coleccionables Más secundarias Que principales hechas Sabes Sabes que lo estás haciendo bien A ver A ver, aquí obviamente también, ¿no? ¡Para ver! Quédate Hecha Para ver La guerra Tiene una granidad Para ver Sí Donde No 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 No, no, no. ¡No! Esto supongo que será lo de... Lo de que... Que... Que tú este sea... Calaveras, ¿no? Ah, no. Este es el de la calavera. Ok. Nos tocará hacer esto también Ya por Por hacer Porque hay un montón de De cositas así que Vamos a hacer sin querer Por eso, por eso digo Porque por ejemplo Resuelve todos los rompecabezas De tal Sincroniza todas las atalayas Consigue los 200 fragmentos Explora todos los especios Desarma 5 enemigos Esto por cojones lo vamos a hacer también Esto por ejemplo Mira esto Tendremos que hacerlo No podemos hacerlo al 100% No podemos hacerlo al 100% Descartado Pues esto no cuenta Probamos Yo me estoy mirando Voy a dejar esto así Mientras meo Ya me habéis así Ya me habéis así Ya me habéis así Yo me habéis así